Para mantenerte saludable durante el periodo de aislamiento, trata de realizar actividad física de manera regular. Esto es muy importante no solo para mantenerse bien físicamente, sino para reducir las tensiones por estrés, la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Es preferible que estas actividades sean desarrolladas al aire libre para poder favorecer una mejor oxigenación y liberar tu mente.